100 familias del asentamiento irregular Espíritu Santo en la ciudad de Chetumal carecen del servicio de energía eléctrica pese a que han pagado 120 mil pesos a las autoridades correspondientes para que les dote de ese servicio. Un grupo de personas se presentó a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad cuando se podía dar el servicio, luego que ya han pagado parte de la deuda por haber estado recibiendo la energía en forma irregular, según acordaron con funcionarios de la pared estatal. Nos pedían el 20%, ya se pagó en enero, en febrero, en marzo quedamos que cada mes íbamos a pagar 24 mil pesos ya hicimos el segundo pago, ya vamos con el tercero esta vez y nada más no hay luz nosotros ya cumplimos con los muretes, nos dicen que mañana y mañana y nada más no en total hemos pagado como 120, porque el primer pago fue el 20% de 528 mil pesos El hecho de no contar con el servicio ha traído graves perjuicios a las 100 familias que habitan este sitio Vivimos en oscuras, hay calor, hay moscos, de todo, así que los niños sufren y que todo, los ladrones también están robando toda la colonia también Por ejemplo ahorita ya nos mandaron en, ¿dónde decían? Infovir que tenemos que ir a hablar con ellos, que hacer un papel para que conecten la luz Los quejosos manifestaron que buscarán la forma que los atiendan, aunque con ello lleguen a realizar manifestaciones Con la imagen, Sergio Espinoza, Panotivisión, Juan Juárez Maus